Esta exposición, Tenex Fragmentos de la Vida Cotidiana, nos retrata efectivamente momentos, instantes de la vida de un grupo, de una comunidad, pero la vida común y corriente, como la que tenemos todos nosotros, adentro de nuestras casas, en nuestro trabajo, cómo cocinamos, qué utilizamos para trabajar, pero que al final de cuentas nos van reflejando una forma de ser de una comunidad. Las personas que van a ver son gente con las que hablo cada que hago un trabajo de campo, me quedo en su casa, comparto todo con ellos. La lengua Tenex es una variante que se habla en San Luis Potosí. Esto es lo que nos está ofreciendo momentos de esa vida de estas personas que tienen una lengua, que tienen sus costumbres, que tienen su forma de ser y de mirar el mundo. Vamos a ver qué es lo que nosotros podemos reconocer en estas imágenes que nos están presentando. Seguramente, en muchas de ellas, nos podemos ver nosotros, nos podemos identificar. Seguramente, en otras, nos sintamos distantes, pero también reconozcamos que eso mismo nos mueve a que nos conozcamos mejor. Mi agradecimiento al Museo Nacional de las Culturas, porque nos ha dado esta hospitalidad, nos ha abierto las puertas para poder presentar esta exposición. Gobierno de México 2 8 11 8 9 9 10